Que dejen su instrumento y vengan para acá. Vamos a hacer el programa. Dejen su instrumento y vengan para acá. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Por la altura de nuestros ojos. La altura de nuestros ojos. Vamos a ver. Es un minuto. Todos tienen que ser nuevos. No, no se valen. Ya se echan ustedes a los primeros. Así, clarísimo. ¿No? Un comentario con respecto al sonido, el concepto armónico y rítmico, lo que es el timpani y la parte grave. Un comentario con respecto al sonido. El maestro va a ayudar. Obviamente que los va a ayudar. Pero si dependen solo del maestro. Si dependen solo del maestro, están perdidos. Perdón. No es porque el maestro. Pero el sonido es un gran maestro. No es porque el maestro. ¡Nos, van a ver! CC por Antarctica Films Argentina